Esto es una banda que tiene dos chingos, ya lo vale Tengo un trachino que se presionó su vacata Y me digo, no quiero que se ponga un pan Me dijiste que era serio, que estaba rota la priada Estoy en la vida que esta pena detengo Voy para el chantiz del chantiz A venir del frasco Porque voy a venir hasta el fondo Voy a llegar hasta el fondo Voy a llegar para el chantiz del chapulín A venir del frasco Porque voy a venir hasta el fondo Voy a llegar Voy a llegar Me digo, sumergiendo y no creo lo que yo estoy viendo Una fila larga de panes que están saliendo Se está cayendo, no lo están viendo Yo vengo a quemarlo y lo freno está procediendo Vamos al chantiz Para escuchar por dentro Como se cocina Ella haciendo nada Y yo Pura sangre y leche de la fina Voy para el chantiz del A venir del frasco De chiquito lina Porque voy a penetrar hasta el fondo Voy a llegar hasta el fondo Voy para el chantiz del chapulín A venir del frasco De chiquito lina Porque voy a penetrar hasta el fondo Voy a llegar Yo voy a llegar Voy a volver 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 ¡Aquí! ¡Y que me ha ido a esto, Salinas! ¡Totalmente! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí a todo valor! ¡Eso tenga lo bueno! ¡Eso fue la participación de Pillo!